La opinión de La corrupción se puede definir como un fenómeno nocivo, vasto, diverso y global, cuyos agentes pertenecen tanto al sector público como al privado, y cuyos efectos alteran o incluso nulifican la capacidad de desarrollo y progreso de una sociedad. Los niveles de corrupción a los que hemos llegado en México son verdaderamente alarmantes. Prácticamente no hay ámbito de la vida que no esté tocado por el fenómeno. Cuando pensamos en corrupción es común que relacionemos esta exclusivamente con dinero, y es que al final de cuentas los caminos de la corrupción sí llevan, en la mayoría de los casos, al dinero. Sin embargo, es útil que veamos que en muchas ocasiones estos caminos inician con una forma de corrupción que muchos gobernantes y aún ciudadanos ya ni siquiera la consideran como tal. Y me refiero específicamente a la apropiación de funciones públicas. La forma como se adjudican muchos puestos importantes y se otorgan plazas de trabajo en el gobierno, obedeciendo solo al nepotismo o al reparto de cuotas entre los cuates o partidos, es el inicio de una forma de corrupción que además de causar un perjuicio económico directo, genera múltiples daños a la sociedad por colocar a personas en responsabilidades para las cuales no están capacitadas y que por lo tanto harán un mal trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias.